Continuamos con la lección número 1. En esta lección explicaré las distintas formas de participación de los ciudadanos en la administración de justicia. El constituyente español estableció en el artículo 125 la posibilidad de los ciudadanos de participar en la administración de justicia. No fijó el modelo concreto que debía elegir cuando desarrollase por ley el tribunal del jurado el legislador ese artículo 125. Dejaba la puerta abierta a la elección a qué modelo implantar. Si bien sí que establecía que la participación de los ciudadanos en la administración de justicia sería sólo en el ámbito penal y no tendría competencia para el conocimiento de cuestiones civiles. Con dicho artículo el constituyente de 1978 dio un mandato imperativo al legislador que conllevó la exigencia de que de forma inmediata e inaplazable se abordara el correspondiente desarrollo legal del precepto constitucional. Labor que llevó a cabo con más de 15 años de espera. De esta forma además se consigue dar cumplido desarrollo a dos preceptos constitucionales. En primer lugar al artículo 24.2 puesto que el derecho al juez legal o natural como mejor se garantiza en el proceso penal es con el derecho a ser juzgado por el tribunal del jurado dentro de la competencia que la ley determine. Y en segundo lugar al artículo 23 segundo apartado que consagra el derecho que los ciudadanos tienen a acceder a las funciones públicas. Derecho fundamental que les faculta para participar directamente en la justicia. Así el legislador reguló por la ley orgánica 595 del tribunal del jurado de 22 de mayo el procedimiento ante el tribunal del jurado escogiendo en dicha ley el modelo de jurado puro o anglosajón con determinadas características propias de nuestro ordenamiento como veremos en la siguiente elección. Existen tres tipos de modelos de jurado el jurado puro o modelo anglosajón los tribunales mixtos y finalmente el modelo de escabinado o escabinato. Las características de cada modelo brevemente serían las siguientes en primer lugar el jurado puro se compone de dos secciones una de hecho y otra de derecho los jueces legos sin conocimiento en derecho deciden si una persona es culpable o no del delito en cuestión no motivan el veredicto y el juez impone la pena. En segundo lugar los tribunales mixtos existe una sección de hecho jueces legos que deciden si es culpable o no del hecho delictivo y si deciden su culpabilidad se reúnen con el juez profesional para imponer la pena. Y en tercer lugar y último el escabinado o escabinato no existen secciones tanto los jueces legos como el juez o jueces profesionales deciden si es culpable o no e imponen la pena. Impera en la mayoría de los países europeos siendo la forma más evolucionada del jurado puro. La proporción es de tres jueces legos y uno técnico. Este sistema nació en Alemania en 1924. Los países que siguen estos modelos serían el modelo puro lo tendría España, Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos y ha sido reintroducido en Rusia. El modelo mixto lo tiene Bélgica y Austria y el modelo de escabinado o escabinato Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suecia. Holanda es el único país europeo sin jurado. El modelo elegido por nuestro legislador fue el modelo anglosajón o jurado puro con una serie de características propias de nuestro ordenamiento jurídico. Con anterioridad a la promulgación de la ley del tribunal del jurado en nuestro ordenamiento se debatió mucho sobre el modelo que debería adoptar el legislador dado que la constitución en su artículo 125 permitía adoptar cualquier forma de participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Si bien adoptada la forma de jurado puro o modelo anglosajón con una serie de características que singularizan a nuestro jurado del resto de países que tienen implantado dicho modelo. Se sigue debatiendo en la actualidad si el modelo de jurado puro es el más apropiado en nuestro sistema procesal penal o por el contrario deberíamos evolucionar como el resto de países de nuestro entorno hacia un modelo de escabinado o escabinato que como he mencionado anteriormente tiene una serie de características que hacen sostener algunos que este modelo sería más apropiado en nuestro sistema procesal penal que el que actualmente tenemos. A mi parecer ciertamente se podría debatir si el modelo acogido por nuestro legislador es el más apropiado o no pero creo que la discusión debe centrarse más a la vista de la experiencia en la aplicación de la ley del jurado en cuáles son los aspectos más problemáticos de la aplicación de la ley e intentar mejorarlos o modificarlos pero sin discutir de nuevo el modelo de jurado. De hecho en ninguno de los anteproyectos a la ley de enjuiciamiento criminal se ha introducido la modificación del modelo de participación de los ciudadanos sino que la mirada ha ido puesta en modificar cuestiones que durante estos 25 años la experiencia ha puesto de manifiesto la complejidad de ser resueltas por jueces legos como puede ser por ejemplo en materia de competencia y concretamente en relación con la conexidad delictiva que en la mayoría de los casos enjuiciados por el tribunal del jurado se pone de manifiesto en el inicio precisamente para evitar que sea tramitado el procedimiento por el tribunal del jurado. Ello evidentemente hace pensar que en la institución del jurado tal y como está regulada normativamente no está totalmente asentada en nuestro sistema de justicia penal. De hecho en los primeros años de vigencia de los juicios con tribunal del jurado y tras el acuerdo no jurisdiccional del tribunal supremo de 5 de febrero de 1999 en el que se estableció que cuando se imputara una persona dos delitos contra las personas uno consumado y otro intentado y para no romper la continencia de la causa el enjuiciamiento había de corresponder a la audiencia provincial. Este acuerdo apoyándose en el artículo 5.1 de la ley orgánica del tribunal del jurado y en la necesidad de no romper la continencia de la causa supuso un importante vaciamiento competencial del tribunal del jurado atrayendo hacia el procedimiento sumario y las secciones de las audiencias competentes en las tentativas los enjuiciamientos por los homicidios consumados con nexos a delitos intentados. Tras diferentes acuerdos del pleno no jurisdiccional del tribunal supremo se ha intentado evitar esta práctica atrayendo a la competencia del tribunal del jurado el enjuiciamiento de los delitos de los hechos delictivos. El modelo elegido por nuestro legislador en la ley orgánica 595 tiene una serie de características que hacen que nuestro modelo pueda ser considerado como un modelo híbrido. Una de las características propias de nuestro jurado es la motivación del veredicto. El veredicto debe ser motivado, ello es una exigencia constitucional tanto del artículo 24.2 de nuestra Constitución dentro del derecho a la tutela judicial efectiva como del artículo 123 que exige que todas las resoluciones estén motivadas y el veredicto es una resolución. Si bien sólo se exige una sucinta motivación precisamente por la complejidad que tiene para personas legas en derecho motivar, teniendo en cuenta además que sólo se les exige saber leer y escribir sin ningún tipo de conocimiento más. Por ello no se puede exigir la misma motivación a un juez profesional que a un juez leo. El Tribunal Supremo en una sentencia de 2016 ha manifestado que no puede admitirse como motivación la mera identificación de los medios de prueba en los que el Tribunal del Jurado ha asentado su convicción sin individualizar los elementos de la prueba de los que extrae su certidumbre. Otra de las diferencias con el modelo anglosajón o jurado puro, como ya indiqué en la lección 1 en la primera parte de este tema, es que en nuestro ordenamiento el acusado no puede elegir ser enjuiciado por un Tribunal del Jurado o por un juez profesional. Si se comete un delito de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado, el mismo será conocido por aquel, sin posibilidad de elección por parte del acusado. Muchas gracias.